Bueno, el día de hoy queremos platicarles sobre el inicio de operaciones del trolebus elevado, ya inició a partir del sábado. Pues ya operando el trolebus elevado, son 224 microbuses que son sustituidos en total por los 30 trolebuses que están ya operando, de los cuales una parte… ¿son 14? 14 de los concesionarios que tenían los microbuses y el resto del sistema de transporte eléctrico. Ya llegaron más trolebuses, si fuera necesario se incorporarían más trolebuses. Y están ya en obra las dos bajadas que van a ir hacia Miscuac. Entonces, el trolebus estará operando desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta Miscuac en algunos seis meses, más o menos. Y después, la siguiente parte que es hacia Chalco, ya la estaremos presentando, porque la estamos desarrollando con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con el Estado de México. Y ahí una parte la está haciendo el Estado de México, de Chalco a Santa Marta. La parte de Santa Marta a la UACM la va a hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se conecte con lo que nosotros ya construimos. Es decir, nosotros nada más estaríamos operando. Están ya por salir la licitación para los trolebuses que van a operar esa parte, porque los trolebuses tardan alrededor de seis meses. Entonces, ya que sepamos exactamente los tiempos de construcción, se los informaremos con todo gusto. La Ciudad de México tiene varias empresas públicas o organismos descentralizados de movilidad, organismos descentralizados de movilidad, que es como empresas públicas. Uno es el metro, el otro es el sistema de transporte eléctrico, que tiene cerca de 70 años como empresa pública, que opera el tren ligero y los trolebuses. Tenemos la RTP, la red de transporte de pasajeros, tenemos el cablebus de la Ciudad de México, que también opera el sistema de transportes eléctricos, y también el metrobús. El metrobús es un organismo regulador, que operan transporte privado y también metrobuses de la red de transporte de pasajeros, además del sistema de concesión de covicis. Entonces, además del transporte concesionado. El trolebus elevado tiene un sistema de operación especial. Ahora hay 14 trolebuses que los operan los antiguos concesionarios de microbuses de Hermite y Iztapalapa. Esos concesionarios le darán servicio a los trolebuses que ellos operan y que son de su propiedad, y los otros les da servicio el sistema de transportes eléctricos, como a todos los trolebuses de la ciudad. Cubrir con los nuevos autobuses de la red de transporte de pasajeros y los trolebuses otras zonas de la ciudad, particularmente los nuevos RTPs ya están cumpliendo o funcionando en Magdalena Contreras y Tlalpa. Van a llegar más RTPs, van a ir ahora también a Milpalta y Xochimilco. Ahí hubo la cancelación de una concesión, si ustedes se acuerdan, están por reactivarse a través de empresa, y ahí tenemos que resolver el problema de movilidad, particularmente en Milpalta. Gracias.